¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos y todos a Ran Saba TV. Mi nombre es Ran Kizabala. Antes que nada te recuerdo que puedes darle like a este video y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Somos más de mil suscriptores en esta familia. Hoy 5 de septiembre del año 2024 es un día bastante especial ya que se marca un antes y después debido al retorno de una de las bandas más grandes y más influyentes del metal contemporáneo del new metal, del metal alternativo como ustedes lo quieran llamar Linkin Park. Y es que Linkin Park ha vuelto después de un periodo de casi 7 años de inactividad luego del fallecimiento, el sensible fallecimiento del gran y querido Chester Bennington. Las causas de ustedes ya la conocen. Lamentablemente se había generado toda esta matriz de opinión con mucha especulación debido a lo que iba a suceder con la banda. No sabíamos si específicamente la banda iba a continuar, iba a buscar un reemplazo o simplemente diría adiós y hasta ahí llegaría la historia de Linkin Park. 7 años de espera. La liberación de algunos singles que se escaparon o que quedaron fuera de la grabación original del álbum Meteora. Como por ejemplo el tema Lost, tema muy bueno, muy nostálgico que nos recuerda a aquellas épocas de Linkin Park, pero no sabíamos que iba a suceder. Hubo mucha especulación, se decían, se hablaban algunos vocalistas de algunas bandas conocidas y más recientemente empezaron a crecer esos rumores de que quizás sería una chica, una dama quien tomaría el puesto de Chester Bennington. Pero bueno, no fue sino antes hace aproximadamente algunos días donde la banda empezó a mover mucho sus redes sociales y anunciaba que el día 5 iba a suceder algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió lo que todo el mundo se esperaba y es que la banda ha lanzado un live string, un concierto muy íntimo para muy pocos fanáticos denominado From Zero. Este concierto, bueno, en este concierto es un antión después ya que presentan a la nueva vocalista. Sí, señores, una nueva vocalista se llama Emily Armstrong. Emily Armstrong de la banda Deathsara, una chica de 38 años, que bueno, 38 años que la verdad se notaba bastante, se notaba bastante nerviosa en este live ya que es su primera presentación con Linkin Park y bueno, es muy obvio, es muy obvio que debe ser difícil llenar esos zapatos. No cualquiera los puede llenar. Opiniones divididas, por ejemplo, en mi círculo más cercano, rechazo total. Se dice, no sé. Yo personalmente pienso de que Linkin Park, de que los integrantes activos de Linkin Park saben lo que hacen, saben por qué escogieron a Emily. Lo que bien es cierto es que, bueno, se desarrolló este live, que es en vivo, completamente, en directo, a través de su plataforma, de su canal en YouTube y bueno, bastantes, por lo que estoy viendo, muchas visitas, más de un millón quinientas mil visitas en este live. Me encantaron algunas canciones, algunos clásicos como Indie En, Somewhere I Belong, Nump, entre otras. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el público. A mí personalmente me parece que hay que darle una nueva oportunidad. Se valora mucho la intención de la banda, seguir haciendo música, seguir regalando la música a los fans y a la nueva generación de seguidores de la banda específicamente. Ya la historia con Chester Benetton quedó en el pasado y ahora viene la nueva historia de Linkin Park. Vamos a ver cómo será esa historia, de qué trata esta nueva historia, este nuevo libro, esta nueva película. También como dato muy importante es que me di cuenta apenas en la foto grupal que subieron a las redes sociales que ya no veía a Rob Borden y es que lamentablemente abandonó la banda tomó distancia y no decidió seguir con Linkin Park. En su reemplazo tenemos al señor Colin Breitain que se estará encargando de ahora en adelante en las baterías. Se estará encargando de las baterías. Minutos después de terminado este live stream resulta que la banda subió un nuevo single después de los temas que ya comenté estos temas que se desprendieron de la época del Meteora y el tema se llama The Emptiness Machine es una canción bastante pegajosa que con apenas de dos horas de haberse publicado cuenta con más de 300.000 visitas en YouTube. Una canción al mejor estilo de Linkin Park donde tiene mucho más protagonismo Mike Shinoda y el coro muy carrasposo, muy raspy de Emily que tiene una voz bastante semejante a la de Chester Benetton salvando las distancias. Son voces muy diferentes pero por ahí van como los vibes, las vibras. Bueno, personalmente tengo mucha curiosidad de saber qué pasará con Linkin Park de ahora en adelante. Valoro mucho el esfuerzo de que la banda quisiera continuar pero lo que bien es cierto es que mucha gente va a haber muchas opiniones divididas mucha gente que no está de acuerdo con esta decisión pero como he dicho en anteriores videos no se puede vivir del pasado hay que vivir el presente y trabajar y trabajar duro para que nos depare un futuro prometedor. Mi nombre es Renanquizabala si les gustó el video dale like no te pierdas todos los videos que tengo para ti en este canal sígueme y da la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando lleguen nuevos videos chau chau